¡Luchas! Con los fans, con este nuevo lugar Y pues padre todo Estar aquí conviviendo Un ratito Me pareciera Y con esta imagen de unión familiar Creo que ya había quedado claro Y en diversas conferencias Lo habías mencionado Los problemas pareciera que han quedado de lado Sí, obviamente Y creo que ya los problemas Ya están Ya pasaron, como toda familia Ya llegamos a tener problemas Pero bueno, ahora estamos Aquí retomando esto Con mamá, con papá Que estamos aquí saludándolos Y pues tú sabes que mi papá Siempre ha sido una persona De mucho contacto con la gente Con el pueblo, con sus fans Y eso es padre, ¿no? Que lo siga teniendo Y ahora en este nuevo lugar De mi hermano Pues está muy padre Que la gente pueda venir Y convivir con nosotros Con él Y conocernos un poquito más O estar conviviendo con nosotros un ratito En estos momentos De pandemia Que ya estamos saliendo Gracias a Dios Pero la verdad Estuvo muy feo Y creo que Lo que nos hace feliz A nosotros como seres humanos Es convivir con la gente ¿No? Estar en contacto Abrazarnos Conocernos Platicar Y pues bueno Creo que esto es una manera De darle la bienvenida A la Yo no le llamo eso De la nueva normalidad Se me hace que muy Muy feo Yo le llamo Regresar a la normalidad ¿No? Entonces pues Aquí estamos ¿Qué viene para tu carrera? Se quedaron ahí Varios proyectos Estaba ya Agarrando mucha fuerza La Super X Venía tu función De aniversario ¿Vamos a poder Volver a ver esta situación? ¿A retomar todos estos proyectos? Claro que sí Obviamente se quedó Todo en pendiente La verdad es que Sí fue muy difícil Y muy duro Pasar a esta situación Sobreponernos a esta situación Los luchadores ahorita Pues están O estamos pasando Por una situación Muy difícil Porque obviamente No hay trabajo Entonces imagínate ¿No? Gracias a Dios Este Pues mi papá Tiene un negocio Que de ahí Este Siempre he estado También involucrado Algunos De alguna manera A Lo he trabajado Alternamente A través de los años Entonces ya tengo Un poquito de experiencia Y pues ahorita Que se bajó la lucha Pues retomarlo otra vez Ahora con más ganas Con más fuerza Y creo que ahora Lo voy a retomar Ya con más Con más solidez Ya no lo voy a dejar Porque a veces Lo había dejado un poco Por estar inmiscuido En la lucha Pero Este negocio De mi papá Es un negocio Que nunca para Y la verdad Hay que seguir adelante Y por cierto Visiten la página De estos productos De mascota Que está en Facebook Que se llama Jigae Jigae Mascotas Y pues bueno Ahí nos vemos Pueden ver nuestros productos Y lo que trabajamos Lo que fabricamos Ya son más de 40 años 45 años De mi papá De estar en este negocio De las mascotas Y pues este Muy orgulloso De realmente Lo que ha hecho Mi mamá Mi papá Mi mamá Es una Es una Emprendedora De años Y la verdad Me ha enseñado muchísimo Y le agradezco mucho A ella De todas sus enseñanzas Y todo lo que me ha Me ha ayudado A crecer A conocer De este negocio Y le mando un beso aquí Y por eso estoy aquí Conviviendo con ella Que es la mamá Más hermosa del mundo Sí, la verdad Es que tenemos Que valorarnos Tenemos que valorarnos Como seres humanos Como hermanos Dejar los problemas atrás A veces son bien duros Los problemas Pero es más duro Estar separados O una muerte Y no tener A tus seres queridos De cerca Entonces Pues siempre Mi papá Siempre me ha Inculcado El valor De la familia A veces Es un poco Testarudo A veces Uno no entiende Cómo los papás Nos quieren enseñar Y pues bueno Son procesos De la vida Son procesos De la vida Que creo que a todos Se han sentido Identificados Con los videos Que se hicieron Pero también Se sienten Identificados Que al final De cuentas Pues la familia Es lo más importante En la sociedad En un país En el mundo Tengo unas fechas Que se han estado Posponiendo En Estados Unidos Como sabes Allá Es donde tengo Mi gran mercado Y pues en la lucha En la batalla Todavía de llegar A una empresa Grande Entonces Ustedes saben Que Juventud Guerrera Nunca se rinde Y ha sido bien padre Bien importante El recibimiento Y el acojo Los mensajes De los aficionados Que no me han visto En televisión Pero que quieren verme Por ejemplo En AEW Con estos Posts que yo he puesto De Cody Rose De retarlo por el campeonato La verdad Ha sido acogedor El cariño Y ha sido sorprendente El cariño Y la respuesta De ellos De que me quieren ver Realmente En una Entonces Como dice Vicente Fernández Mientras ellos No dejen de aplaudir Yo no voy a dejar De luchar Y de echarle ganas Para estar Nuevamente En una compañía Grande Y pues bueno Lo de la Super X También se quedó pendiente Esperamos que ya Las autoridades Nos den muy verde Para seguir con estos proyectos Estos luchadores Que había estado lanzando Como Super X Como ilucionista La General Manager Que había tenido Muchos roces Con esta Quetzal Y todas Todas estas Rivalidades Muy interesantes Que habíamos estado creando Los vamos a seguir Creando Están pendientes De las redes sociales De la Super X Porque también Ahí vamos a hacer Unas historias Muy interesantes Ya que no se puede hacer La lucha Vamos a hacer historias Para seguir La evolución De la lucha libre Con la Super X No al contrario Saludos a todos Los de La Tijera También un medio Que ha seguido creciendo Y me ha dado mucho gusto Que sigan Este proceso De crecimiento Un saludo a todos Y suscríbete a las redes sociales De La Tijera Y de la Super X Stay juicy La Tijera